El doctor Germán en su irreflexiva declaración es evidencia desconocer las reiteradas decisiones del Tribunal Superior Administrativo que le han favorecido al Colegio Dominicano de Notarios, las cuales precisa que efectivamente como establece la ley 140-15 y en sus artículos 7 y 34 de dicha ley, corresponde al Colegio Dominicano de Notarios el uso y sus facultades reglamentarias y como entidad de carácter público interno determinar las características propias del papel notarial de seguridad. Gracias por ver el video.